Terapia de expareja, los expertos aconsejan, guardar la cuarentena, cada uno con su pena. En caso de tropiezo, porque siempre pasa eso, propósito de enmienda, y para no echar de menos, echar mano de la agenda, y dar de antiguos amantes y nuevas promesas, que tratar y tratamiento, cuerpo y cabeza. Cuidado con los balances, hay que estar muy sereno, que tiene uno acordarse, solamente de lo bueno. Aunque lloran les ahogue, es mejor evitar escuchar a cantautores, con esas grandes palabras, y acordes menores. La misma melodía que cantabais los dos. Terapia de expareja, Terapia de expareja, Terapia de expareja, Ay, 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 eso, eh. Aunque a decir, juzgándonos la sonrisa que veo en vuestra cara, uno de dos, os va a todos, de puto padre, o, sois todos del bando de los que dejan, y no de los que son dejados. Ojo, perspectiva, abandones en todo el amor Que encerro afuera, seguimos con los consejos Se recomienda también no salir por los mismos lugares Es un síndrome común pensar que os vais a encontrar en todos los paredes Importante informar a los amigos de la separación Para evitar el coñazo, que sigan invitando a los dos a cada reunión La mejor explicación es el mutuo desacuerdo El mayor escozor, las espinas del recuerdo Recoger cuanto antes los objetos del otro Los focos del amor no tengan corazones rotos La última, vamos con fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!